La propuesta de reforma de la justicia del Procurador General del Estado provoca rechazo también entre oficialistas. Víctor Arce propone que dos tercios de las autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional sean elegidas por el presidente. Habría que reformar la Constitución para anular la elección ciudadana de los magistrados. Antes que sean echados del Poder Judicial y con esto garantizar que el MAS tenga estos 56 jueces supremos que le cubran la espalda, 22 de ellos elegidos por el monarca Evo Morales. El objetivo de fondo es efectivamente ir contra todo eso para garantizarse que nada le suceda en los próximos seis años, sobre todo si es que deja de ser presidente del país. La base fundamental de elegir autoridades tiene que ver con la meritocracia, con elegir a personas que verdaderamente en el trayecto de su vida hayan hecho los méritos suficientes para ocupar tan alto cargo. Lo mismo piensa uno de los jefes de bancada del MAS. Porque se trata justamente de desvirtuar de que él estaría manipulando o maniobrando el tema de la justicia y por lo tanto debería de ser la Asamblea. Debe de evaluarse la antigüedad del profesionalismo, pero además de eso la experiencia. La Asamblea elabora también su propia propuesta para la Combra Judicial de junio.